Una vez que escuchemos al gobernador, al maestro Víctor Castro Cosío, gobernador de Baja California Sur, es importante señalar de entrada que estamos trabajando de manera conjunta, coordinada, el gobierno del estado y el gobierno federal. Nos conocemos con el maestro Víctor desde hace muchos años, somos compañeros, amigos, hermanos y tenemos plena confianza en el gobernador de Baja California Sur. Por eso, el pueblo de Baja California Sur, que siempre nos ha apoyado, siempre nos ha respaldado, desde hace también muchos años, va a seguir siendo atendido como lo merece por la federación y por el gobierno del estado. Estamos invirtiendo recursos federales para mejorar las condiciones de vida, de trabajo en Baja California Sur. Estamos atendiendo lo más urgente, se atiende todo, pero hay prioridades, se está ayudando mucho a la gente necesitada, a los más pobres y a los más vulnerables, a los adultos mayores, a las niñas, niños con discapacidad. Se está impulsando mucho la educación, otorgando becas para que los jóvenes puedan estudiar. Eso es lo fundamental, eso es lo fundamental, es lo prioritario. También estamos atentos en el tema de seguridad. Se ha avanzado bastante en garantizar la paz y la tranquilidad en Baja California Sur. Tenemos cerca de 1.000 elementos de la Guardia Nacional en Baja California Sur. Nunca se había construido un cuartel de la Policía Federal en Baja California Sur. Y ahora, en cuatro municipios, hay cuarteles de la Guardia Nacional. En cuatro de los cinco municipios, la paz, la tranquilidad, el que no haya homicidios, que no haya asesinatos. Recuerden ustedes cómo se padeció durante un tiempo de mucha violencia en Baja California Sur. Hace seis, ocho años, era una situación muy lamentable y terrible la violencia en este estado. Ya las cosas han ido cambiando, afortunadamente. Y lo otro que también se ha atendido, ya ha habido respuesta, es de que por el crecimiento económico en este estado, sobre todo por el crecimiento del turismo, tanto en La Paz y fundamentalmente en Los Cabos, había mucha demanda de energía eléctrica, crece y crece y crece la demanda de energía eléctrica y había problemas, apagones, falta de energía. La federación ha invertido para generar más energía eléctrica en Baja California Sur. Hemos cumplido con los compromisos que hicimos, inclusive se compró una planta de generación de energía eléctrica y estamos atentos, pendientes para que no falte la luz y lo mismo, que se siga otorgando un subsidio para que no cueste tanto el precio de la luz. Yo no tenía la intención de hablar tanto, pero me piqué, porque es el maestro, el profe Víctor, el que va a intervenir, a introducir la reunión y luego el almirante Ojeda, secretario de Marina, nos va a dar a conocer los resultados en materia de seguridad. Y luego ya abrimos para preguntas y respuestas. Bueno.